Donde lo agarraron, no sé, porque eso no está escrito. Y sabemos perfectamente que es un mito y que no se va a acabar el mundo. En realidad la preocupación por el fin del mundo, que se anda hablando mucho ahora, es una cuestión de eruditos. La gente, los arqueólogos, los antropólogos. Le vas y le preguntas a una gente de una comunidad acerca del fin del mundo, lo que te va a contestar es lo que sabe sobre el catolicismo, te puedo decir. Porque el catolicismo ha hablado de los fines de los tiempos. Lo vemos también como un motivo de turismo. Desgraciadamente el imaginario colectivo de los que vienen fuera, solo conocen esa parte. ¿Dónde es donde nos toca a nosotros los mayas? Pues cuando servimos las mesas, o cuando limpiamos las playas. Desafortunadamente, y en Yucatán se ve mucho, si tú te apellidas Chan, Pech, Ocahuich, o algún apellido maya, ya tienes un hándicap en contra. ¿Por qué estamos como estamos? Le digo, porque dejamos de hablar maya. La generación que salió con mis hijos, por ejemplo, eran 32 alumnos. De los 32, que yo sepa, solo 3 alumnos conservaron, han conservado sus orígenes. Cada vez más hay esa reivindicación de la dignidad de ser maya. Este 21, yo me voy no sé a dónde, no voy a estar aquí. No, porque te imaginas cuántos van a venir a Yucatán. Con la pobre península se nos hunde.